Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete, feliz tarde de viernes y hoy os vengo con un juego, bueno es una demo, el juego todavía no ha salido, que se llama Potion Craft, ¿vale? En teoría, me han hablado bastante bien de él, pero yo no he visto nada todavía, en teoría es un simulador de alquimistas en el que tú interaccionas con los ingredientes y con las herramientas para fabricar tus propias pociones, ¿no? Puedes atraer los clientes, puedes hacer mil historias, porque se supone que el pueblo cuenta contigo y tú eres el alquimista del pueblo y bueno, ya sabéis, esas cosas que hacen los alquimistas, ¿no? Pues preparan pociones y no sé qué más hacen los alquimistas, intentaban conseguir convertir el oro en oro, ¿no? Algunas cosas, no sé, no sé qué hacían, hacían muchas cosas, química, pero antiguamente se llamaba así. Y el juego va de eso, ¿no? Va de hacer pociones. Vamos a ver qué tal está el juego, ¿vale? No lo he probado, ya os digo, no lo he probado, no lo he probado, así que vamos a darle nuevo juego. Ok. La historia comienza. Eres un alquimista novato que vagaba por el mundo en busca de tu destino. Después de un largo viaje, finalmente ha encontrado un lugar para crear tu comercio, ¿vale? Veréis que está traducido al español. En principio el juego está en inglés y en checo, si no recuerdo mal. Y claro, como no estaba en español, pero yo tengo un truquillo con el que algunos juegos me funcionan, otros no. ¿Me lo pueden traducir al español? Pues yo lo tengo en español. ¿Qué le vamos a hacer? Si queréis que lo traduzca, ya sabéis, me lo decís en los comentarios y yo, pues mira, solo que haya alguna sola persona que me pida que le enseñe a traducir el juego, pues yo encantadísimo de la vida lo hago, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. ¿Vale? Casa abandonada. You... O sea, encontraste una antigua casa abandonada en el borde de la ciudad. A juzgar por el equipo de la alquimia y del jardín, el antiguo propietario parece haber practicado la alquimia. Aparentemente, un asistente solía vivir aquí, pero la capa de polvo y la condición de la casa sugieren que ha estado vacía durante mucho tiempo. Venga. Apertura de la tienda. ¿Decides convertir la casa en una tienda de pociones? Eh... Sí. Vale. Después de varios días de limpieza y preparación, la tienda está lista para tus primeros clientes. Es tiempo de recordar tus habilidades de alquimia y comenzar esta nueva vida en una nueva ciudad. Ok. Al lío. Agregando ingredientes al caldero. Las pociones... Mira, esto parece ser que es una imagen... Estática y por eso no la ha podido... No, no puede, ¿sabes? Vale, dice... Las pociones están hechas de ingredientes. Coge dos terrarias y dos waterblooms de tu inventario y metelas en el caldero. Para mover los ingredientes, clica y... Hold el mouse. O sea, clica y mantén pulsado el mouse. Arrastra al caldero y deja de ir. Vale. Presta atención al mapa de alquimia del laboratorio... Del muro del laboratorio. No sé dónde está, pero luego lo miraremos, ¿vale? Dice... Él te muestra el camino, ¿no? De ingredientes para crear... Una vez está hecho en el caldero. Eh... ¿Qué? ¿Qué dice? It shows you the path of ingredients to create once... Vale, vale. Sí, que te ayuda a hacer las creaciones, ¿vale? Pues supongo que es el mapa, pues... Un poco el recetario. Eh, vale. Entonces, hemos dicho que necesito dos terrarias y dos waterblooms. ¿Qué lo tengo aquí? Terraria. Terraria es uno de los ingredientes de alquimia más famosos. Recibió su nombre para las propiedades mágicas mejor reveladas en las recetas de elementos de la tierra. Vale, mira. Ah, ah, para el caldero va. Ah, al caldero que va. Ah, he de coger dos, además. Dos terrarias. Ah, mira el mapa, claro. Entonces. Meto las dos. Se supone... Vale, ahora tengo que remover, ¿no? Emocionante. Después, after, ¿no? Supongo que sería... Después de agregar los ingredientes, puedes agitar la poción. Revolviendo la poción, avanza el icono de poción en el camino definido por los ingredientes. Supongo que este caminito es el que se va haciendo aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Usa la cuchara para remover. Haz clic y mantén presionado al mouse. Y mueve la cuchara hacia adelante y hacia atrás hasta que el icono de poción en la mapa llegue a la posición deseada, ¿vale? Entonces, yo hago así. Ticu, 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 ticu. Muevo, 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 muevo. ¡Eh! Ojo. Mételo dentro. Pero mételo adentro. Ahí. Ticu, 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 ta, 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 ta. Eh, elevar al mismo nivel. Un punto de talento, vale. Eh, norte, norzo, vale. El icono de poción está tocando un efecto desconocido. Para averiguar cuál es el efecto, debes agregarlo a la poción actual. Para agregar el efecto de la poción, debe hervir el agua en el caldero. Vale. Usa los fuelles para soplar las brasas y calentar el caldero a la temperatura deseada. Vale, supongo que esto es aquí, ¿no? El fuelle. Vale, coge el fuelle por el ase y continúa soplando en las brasas hasta que haya una explosión sobre el caldero. Explosión. Vale, mira. Ahí está. ¡Eh, perfecto! Terminando una poción. ¡Pajerfecto! O sea, supongo que quería decir perfecto, ¿no? Has agregado un nuevo efecto a la poción. Curación. Para terminar de hacer la poción, presiona finalizar potón. Ah, finalizar la poción. Claro, seguramente sería aquí el potón. Bueno, finalizamos la poción. Ingredientes de molienda. Amortal, ampestel, arde, arque... Vale, sí. El mortero y el... Esto, supongo que es, ¿no? Una de las dos cosas. Pestel, no sé qué es. Pero bueno. Vale, tú puedes usar estas dos cosas para agregendar prácticamente cualquier ingrediente y desbloquear su potencial. Esto te ayudará a crear la misma poción usando menos ingredientes, ¿vale? Intenta crear la misma poción usando solo un terraria y un waterblom. Ah, vale, vale, vale. Pero solo tengo... Terraria... Solo tengo un waterblom... O sea, solo tengo un terraria. Vale, tengo terraria... Vale, vale. Primero tengo que coger el terraria y molerlo, ¿vale? Lo metemos aquí en el mortero y... Venga, empezamos. Jor, 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 jor. Jor, 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 jor. Vale, ya lo tenemos. Add ground terraria al caldero. Cogemos todo esto... Para el caldero que vas. Ok. Completo. Mueva el umbral de agua con el mortero y la mano. El umbral de agua. Ah, mira, mancha de agua. Vale, vale. Supongo que este es el... Ahí está. Y... Con el mortero y la mano. Vale. Ok. Entonces añadimos esto a la caldera. Y tenemos que remover. Chucu, 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 chucu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale, una vez hecho esto, cogemos el folle y, como hemos dicho, le damos hasta que hierve. Salvando una receta de la poción. ¡Excelente! Has hecho la misma poción, pero usando la mitad de los ingredientes. Tu primer intento de poción no es siempre más óptimo. Así que experimenta y perfeccionalo. Si estás contento con la poción que has hecho, guardaná en el libro de recetas. Ah, te las puedes crear tú mismo. O sea, tú mismo puedes crearte tus propias recetas. Está bien esto. ¿Vale? Entonces tú puedes hacer la poción en un futuro... ...solo clicando un botón. Estupendo, sí. Así no tienes que repetir el mismo proceso siempre que quieras hacer la poción. Una vez ya la has hecho una vez, ya sabes hacerla, con lo que ya es automático. Ya es como que un... Guarda la receta de tu poción actual. ¿Vale? Presiona Save Recipe, o sea, guarda receta para guardarla. Cuando tú guardas una receta, la poción se crea inmediatamente. Cuando le das al botón de... Vale, le das a guardar. Vale. Moviéndose entre habitaciones. Tú eres el propietario de una tienda de pociones. Y tu tarea no es sólo para la preparación de pociones, sino que también los venderás a los clientes. Un cliente ha llegado. Ve a la tienda. Pasar entre las habitaciones. Usar los botones de navegación en los bordes de cada habitación. Las teclas o las teclas de flecha. Vale. O sea, que yo me puedo mover por aquí. Ajá. Vale. Ofreciendo pociones a la venta. Ok. Vale. Ofrece una poción en venta. Tómalo de tu inventario y colocala en el lado derecho de la escala. Ah, vale. O sea, aquí. Yo tengo una poción de build de curación. La coloco aquí. La cantidad de oro que recibirás de vender una poción se muestra en el botón venta. Vale. Esto de aquí. Recibiré 11 moneditas. Dale al botón venta para vender la poción. Y aquí te dice. ¡Ey! Good afternoon. Ayer fue una fiesta de un colega y me quemé. Me quemé la lengua tomando sopa caliente. Ahora no tengo sabor. No noto el sabor. Y soy un brewer. Es un... ¿Cómo se dice? Creador de cerveza. ¿Puede ser? Necesito... Sí, ¿no? Es un fabricante de cerveza, ¿no? Brewer. Creo. Juraría que sí. Necesito... Vale. Necesito poder catar la calidad de mi producto. Mi lengua es inútil ahora. ¿Tienes algo que me pueda curar de alguna forma? Te compraré esta poción. Pero no pagaré mucho. Ya, ya. A ver. Regatear. Se alcanzará la cantidad máxima de oro. El regatero no tendrá ningún efecto. Bueno, va. Pues venga. Te lo vendo. Ok. Vale. Otro cliente. Y el marido ha estado enfermo por algún tiempo, pero recientemente se puso aún peor. Ahora ni siquiera puede levantarse. Él tiene fiebre y sudores. ¿Tienes algún medicamento para mi pobre marido? Ofrecer una poción. Vale. Se la ofrezco. Aquí. Se la ofrecemos. Ah, vamos a regatear. Vale. Para hacer más dinero en una poción, puedes intentar regatear. El regateo exitoso podría aumentar significativamente el precio de una poción. Pero el regateo fallido podría hacer lo contrario. Hacerlo caer. Ya. Claro, es lo que tiene el regateo, ¿no? Es más un arte que una ciencia. Y si no, que se lo digan al mantero al que le compré un par de mantitas el verano pasado. Oye, la verdad es que el tío tenía su qué, ¿eh? Vale. Para comenzar a regatear, haz clic en Hagel. Pues supongo que Hagel es regatear y aquí me lo ha traducido el juego, o sea, el programa. Así que venga, regateo. Uh, vale, 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 vale. Press Hagel, vale. Supongo que tengo que intentar darle al botón cuando está en uno de estos buenos, ¿sabes? Entonces. ¡Pam! El marido está... Pues si no he conseguido nada. Vale, pues igual no lo he hecho bien. Tendría que haber mirado el texto, pero es que me da palo leerlo. Vale, ah, falta de pociones adecuadas. Hello. Oh, al jardín para reunir ingredientes para la poción. Se encuentra a la derecha del laboratorio. Ok. Ahora tengo que ir al jardín a buscar ingredientes, que era algo que no sabía. Vale. Hello. Mice have infested my hood. Vale, sí. Un ratón ha infestado mi cabaña o mi casa. Incluso teniendo un gato. El gato simplemente miente... Ah, no. Miente no. Se estira en los cabinets y mira al ratón hacer lo que le da la gana. Así que necesito un matarratas. Vale. Será más fácil envenenar esos roedores que esperar que el gato haga nada. Pobrecito el gato. Bueno, sí. Es que yo tengo dos gatos y si tuvieran que cazar un ratón... Madre mía. Bueno, uno de los dos sí que lo haría, ¿eh? Vale. Este es el laboratorio y este es el jardín. Recopilando ingredientes. El jardín encantado es una de las principales fuentes de los ingredientes del alquimista. Cada día los nuevos ingredientes crecerán en el jardín. No olvides recogerlos de vez en cuando. Los ingredientes... Lamen. Los ingredientes para reunirlos. Collect un terraria y un firebell. Vale. Necesito un terraria. Este es... Creo que este era un terraria. Y el firebell debe ser este porque es lo único que veo que hay por aquí. Vale. Firebell. Campana de fuego. Sí, sí. Firebell. Vale. Entonces vamos al laboratorio haciendo un veneno. Vale. Poción de envenenamiento. Prueba a hacer una poción tú mismo. No olvides usar todos los equipos de alquimia disponibles. No tengas miedo al fracaso. Siempre se puede intentar nuevamente presionando el botón en la parte superior izquierda de esta ventana. O sea, este de aquí. Reinicio el paso del tutorial. Vale. Perfecto. Pues vamos a intentar hacerlo. Primero, esto seguramente hay que meterlo en el mortero. Taca, 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 taca. Entonces. Para el caldero que va. Y tú. A ti voy a hacer lo mismo. Taca, 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 taca. Para adentro que vas. Removemos. Vale, 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 vale. Y... Muy bien. Vale. Entonces aquí deberíamos darle... Para el fuego. Vale. Finis haciendo la poción. Finalizar poción. Pues finalizamos la poción. Entonces vamos a la tienda. Y aquí está nuestra señorita. Que quiere el matarratas. Le damos esto. ¡Ey! Vale. Vendele la poción al cliente. Voy a intentar regatear, ¿vale? Porque no me ha quedado claro. Vale, vale, vale. Buen negocio. Maltrato. De golden bonus. Ah, o sea, son estos. ¡Pam! 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 Vale. Ojito, eh. Ojito con mi regateo. ¡Uf! ¡Hostia! Que me lo está bajando... Me lo va bajando. Vale. El corazón. Corazón. Solete. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo... Estaba 12, estaba 12. Yo lo he conseguido a 12. Pues no, eh. Me parece que me van a dar por su culete. Básicamente... Ahí, bueno. Vale. ¿Y ahora qué? Pues nada, creo que no me ha salido bien. Bueno, no me ha salido bien, pero tampoco me ha salido mal. Así que vamos a venderle la... Ok. El último cliente deja la tienda. Puedes descansar en tu habitación. Se encuentra sobre el laboratorio. Gramo. O al dormitorio para terminar el día. ¿Qué cojones? ¿Qué has encontrado qué? Perdonad, eh. Es que... Claro, ahora ya sabía yo que Google me estaba espiando a través de mi móvil. Siempre lo hace. Pero, hostia. Esto es la primera vez que me... Que me he pegado un susto de este calibre. Y es que tenía el sonido metido. Perdonad. Lo siento. Vale, tengo que ir al cuarto. Esta se encuentra sobre el laboratorio. O sea, me he de ir al laboratorio y tirar para arriba. Ah, aquí estoy en el cuarto. Terminando el día. Para terminar el día, haz clic en la cama y confirma que desea terminar el día. Pues vamos a darle. ¿Seguro que quieres ir a la cama? Sí. Vamos a la cama. Final del tutorial. Excelente. Has refrescado tus conocimientos de alquimia y te has familiarizado con el equipamiento alquímico. En el ático al lado de la cama. ¿No? No, en el ático... Sí, al lado de la cama. Has encontrado nuevos ingredientes y un ladle of water ladle. No sé qué es, pero bueno. Tú necesitas el ladle para hacer las pociones. Así que... Me... Así que déjala al lado del caldero en el laboratorio. Esta es tu tienda de pociones ahora. Y tú decides qué hacer luego. Conocer clientes. Chatear. Vender pociones. Moler. O sea... Sí. Moler. Y no te olvides de recoger los ingredientes del jardín encantado. Gradualmente y gradualmente explorar el mapa de alquimia. ¡Buena suerte! Ok. ¿Y esto qué es? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Necesitas servir todos tus visitantes? ¿A qué tengo más? ¡Oh! Vale, vale, vale. Dame una poción curativa. Poción curativa. Esta es poción débil de curación. Mira, ya he hecho una. Claro, como ya la he hecho. Poción curativa. Va, te lo vendo. Objetivo alcanzado. Vendré una poción al cliente. Vale. Good afternoon. Vale, tenemos un problema en nuestro pueblo. Los beetles. O sea, unos melenudos... ¿Qué van? No, no. O sea, las... ¿Cómo se llaman? Joder, cucarachas. ¿Pueden ser cucarachas? Sí. Sí, cucarachas. Sí, sí. Beetlejuice. Es zumo de cucaracha. Los beetles, sí. Vale. Nos están jodiendo los campos. Están comiéndose nuestra cosecha. Y lo están haciendo rápido. Necesitos veneno para todas ellas. O nuestra cosecha se va a ir a la completa basura. A la mierda. Al infierno. No, donde el Doomsday hace sus cosas. Vale. Teníamos por aquí... Poción... Próximo... No. Ah, que no la he guardado. No he guardado la receta del veneno. Vaya. Vaya, por Dios. Pues voy a tener que hacerla. Como no la he guardado, entonces era una de estas, si no recuerdo mal. Taca, 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 va. Una de estas y una de estas. Venga. Va, al caldero que vas. Removemos. Venga, venga, venga. Chico, 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 chico. Aquí está. Y entonces... Vale. Guárdate la receta. Y ahí está. Vale, ya la tengo. Entonces me voy aquí. Tú querías el veneno, ¿no? Venga, te lo vendo. ¿Tú qué quieres? Tuvo alguna extraña sopa para el almuerzo hoy. Y ahora no me siento muy bien. Uf. ¿Tienes algo para un intestino preocupado? No más aventuras gastronómicas. Para ofrecer una poción, coloquelo en la escala. Esto... Ojo. Y... Ahora no me siento muy bien. A ver, entiendo yo que la curativa, ¿no? Sería lo suyo. A ver. Anterior. La curativa, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver si podemos... ¿Esto te sirve? Perfecto. ¿Otro? Hostia, este parece la novia de Legolas. ¡Ay! No, H-I. ¿Eres el nuevo alquimista? Soy el herborario local. Reúne las plantas y las vendo. ¿Quieres ver lo que tengo para la venta? Creo que tengo algo que puede interesarme. Ah, muéstrame. ¿Vende algo además de las hierbas? Está, este es el vendedor... Este es mi vendedor de hierba personal. Ok. Ah, mira, mira, mira que tienes. Esto no. Mojado y resbaladizo. No tengo suficiente pasta. ¿Dónde tengo la pasta? Aquí. Vale. Voy a comprar uno porque como no sé lo que es... Esto no entiendo qué es. ¿Sabes? ¿Esto significa que está bajando de precio? ¿O que está subiendo? Yo supongo que... No, no lo sé. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? De momento no voy a comprar nada porque como tengo suficientes ingredientes de casi todo... Ya está. Atrás. ¿Vendes algo además de las hierbas? Solo venda lo que conozco. Flores, hierbas, raíces y varias vallas y frutas. Puedes comprar otras cosas de otros comerciantes. Vale. Estupendo. Y algo final. Ahora... Joder, ¿más gente? ¿Más peña? Vale. ¿Necesito un veneno fuerte y rápido? Venga, señor. Usted que necesita... Ya se lo digo yo. Un veneno de estos marca... Marca pesky. Aquí tiene su veneno marca pesky. Muy bien. Hostia. Gracias, señor. Hello. A veces no acaba de... No acaba de ir bien lo de... Lo de traducirlo. Y a veces sí. Va como va. Hello. Dale. Hostia. ¿I was summoned? Pues no sé. Que tiene que hacer algo con un elemental de hielo tormentando en un pueblo de la montaña. O sea. ¿Vale? Una... O sea. Que hay un bicho de hielo que está muy chungo. Es un tío muy chungo y le está jodiendo a su villa. ¿Vale? Una espada ordinaria es inútil contra estos elementales. Pero si tienes... Si me puedes dar una fire potion... ¿Fire potion? ¿What? No sé qué es lo que necesita. Capítulo 1. Crear poción de fuego. ¿Cómo cojones hago las pociones de fuego? ¿Cómo cojones hago las pociones de fuego? Ahora que ya sabemos que hay que ir recogiéndolas. ¿Vale? Mi jardincico. Eh... Te... Wow. Pero... ¿Dónde estaba el mapa de las recetas? Aquí. Libro de recetas. Poción débil de envenenamiento. No. Vierta el agua en el cucharón. Ah, vale. A ver. Comprar. Crear una poción de fuego. Crear poción de fuego. ¿Y cómo cojones... ¿Cómo cojones hago la poción de fuego? A ver. Seguramente necesitaré la campana de... ¿No? Vamos a probar. Anda. Pues es simplemente usando. Pues no. No. No funciona así. Pues qué... Hostia. Mmm. Algo más tengo que necesitar. Mancha de agua. Terraria. Barbago. Vamos a ver. ¡Ojo! Pues igual... Barbago. Tangle width. Hostia. Está aquí la poción. Pero... ¿Cuál es? Ah. O será ama. Serán dos de este. ¿Desbloqueaste un nuevo efecto? No sé qué he desbloqueado. Eh... Weak potion of light. Guarda la receta. Pero... Pero no era... No era verdad la que... No, no, no era. No era. Vale. Buah. Es que a saber... A ver. Tiene que ser algo con la campana de fuego. ¿Y esto? Hoy va. Pues no. Igual son dos. Tengo que hacer dos... De esta, ¿no? De la campana de fuego. ¿Qué más? No acabo de entender bien. Bien, bien... Hacia dónde estoy yendo, pero... Vamos allá. Eh... ¿Y dónde está? Hasta aquí. Eh... Potion pilot. Ya. Si es que ya lo sé. ¿Qué potion pilot? ¿Pero qué me estáis con Tyner? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a probar esto. Pues aquí no... Esto no lo hemos... No lo hemos explorado. Punto de talento. ¿Qué más? Igual es esto, el Tangle Width. Venga, mételo. Vamos a ver... ¿Qué encontramos? Eh... Ojo. Métete dentro del caldero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Ahí hay algo. Ahí hay algo. Para el caldero que vas Ojo, ¿es posible que me haya pasado? Sí Es posible que me haya pasado Si te meto dentro Ojo Desbloqueaste un nuevo efecto, maná Ya, pero no era esto lo que yo quería Vale Bueno gente, pues habrá que continuar Ay, pues guardar receta ¿Qué queramos hacer? Objetivo alcanzado, crear poción maná Claro, yo aquí en los objetivos Crear poción de luz, crear poción de La de fuego es la que tengo que Saber hacer, pero no sé hacerla Gente, ya habéis visto que aquí hay que Experimentar para conocer Las nuevas pociones que hay que hacer Y bueno, bueno, bueno A ver, está gracioso El juego es muy simple Pero está gracioso, estéticamente está chulo El rollo así Como los frescos estos medievales ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé, a mí me está gustando la verdad Y todavía no tiene fecha de salida Este juego, pero Pero bueno Yo creo que va a ser un juego Bastante esperado este año Al menos para mí Porque, no sé Por la gracia que tiene Tiene una gracia especial Que es muy diferente A la mayoría de juegos Que ven con los que me he encontrado Y eso me gusta Porque realmente Si yo hago esto es Lo de probar juegos nuevos Probar demos Probar free to play Probar refritos de Epic Games Y todo Porque me gusta probar juegos nuevos Y ir viendo diferentes mecánicas Y ir viendo diferentes formas De hacer juegos Que no siempre tienen que ser Las estándar Las que todos conocemos ya De toda la vida No todo tiene que ser un shooter No todo tiene que ser un MOBA No todo tiene que ser un RTS No todo tiene que ser un RPG Puro y duro No todo tiene que ser un MMO ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pues mira Este es un juego Que está bastante bien Sus mecánicas Son muy simples Ah mira Esto Lo voy a poder descubrir ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! No sé qué he hecho Bueno Pues gente Lo que os decía Yo aquí lo dejo ¿Vale? Por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que realmente Importa a gente Y sobre todo Feliz fin de Que hoy es viernes El cuerpo lo sabe Y ya te digo yo Que nos lo vamos a pasar muy bien Mañana No sé con qué juego Continuaré Seguramente Como estaré muy de tranquis De fin de Y paz y amor Y el plus para el salón Y demás Pues igual Lo que haré es Era continuar con La saga de Fall Con Yo que sé Con El Surviving Mars O alguno de estos juegos Que he ido jugando Cuando no sabía que jugar O porque no encontraba juegos O lo que sea Y que bueno Y que tienen bastante Tienen bastante Recorrido ¿No? Son unas sagas Unas listas de reproducciones De vídeos Con las que tengo Bastante recorrido Y por qué no Ya que tengo gente Que me ha seguido Durante todo este tiempo Pues voy a echarle Ahí un poco Un poco de mimo ¿No? A los No solo a los nuevos Seguidores Que voy teniendo Sino a los antiguos Que joder También se agradece Bueno Lo dicho Si queréis que Que os enseñe Como traducir el juego Ya lo veis Que no está del todo Bien traducido Pero bueno Ya menos es nada Oye Si queréis Que lo traduzca Ya lo sabéis Me lo decís en los comentarios Y bueno Eso es todo Un abrazo a todas y a todas Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye